y hola amigos bienvenidos a las noticias rápidas de la semana semana que vamos a ver en el donde donde las noticias rap de la semana en el google que es el mejor buscador para noticias de los videojuegos y empezamos con la nintendo sansui nvidia de vela los datos inconexos que casi asegura una soy pro este año la cómica estrategia para encontrar pokemon sin y de un jugador de pokemon espada y escudo se vuelve viral conoce las atracciones de minijuegos otros detalles de la super nintendo world con este tour nintendo vuelve a repasar los funcionamientos de los controles de celda cg world hd arranca nintendo war personajes femeninos de nintendo switch pro asegura anuncio de 1 enero llegada a pantallas oleadas a la consola las 10 aspectos beta más divertidos de pokemon 7 novedades de los fans está impidiendo que se incluya en pokemon diamante viviente y el perla reluciente imagina cómo lucirá los leyendo de pokemon arceus y sin cien uno gráfico de nintendo dvs y ya pesley recibe la versión 1.0.7 de nintendo switch con correcciones y ajustes y ahora vamos con equipo rápidamente ya disponible fps en cinco juegos de betesa para equipo serie x y equipo serie s oferta con google y ofertas destacadas de la semana 16 de marzo de 2021 all right llegará a equipo gamepad el 1 de abril equipo willell henson para equipo xs windows 10 en análisis genesis nori es uno de los nuevos juegos que llegará muy pronto equipo gamepad de lanzamiento all right llegará a equipos que empare con sol y android en el mismo día de su lanzamiento un detalle con primatrizada equipo xs y one disponible equipo gamepad sorpresa de order wars actualiza funciona a 60 fps equipo serie x y solosidad los servicios de equipos live sufren como consecuencia la caída de microsoft sufre y un detalle llega mañana con sol equipo y equipo gamepad y vamos con playstation rápidamente la playstation 5 la consola más rápidamente vendida de todos los estados unidos la playstation 5 ya comienza a romper récord de venta la playstation 5 un buen pc gaming la playstation 5 crea las primeras playstation 5 con refrigeración por agua y este es el resultado playstation 5 el director de final fantasy 14 16 alaba las características de playstation 5 cómo y dónde comprar una playstation 5 en españa playstation 5 restock dónde comprar playstation 5 resumen del step of play los juegos de playstation 5 de la presentación de sony y niño destruye el puerto hdmi de la playstation 5 y miles quedaron conmocionados por esta imagen y por último dónde encontraron una playstation 5 en las tiendas suele tener esto el mismo al mismo tiempo y bueno esto ha sido las noticias más chapuzas del mundo de las noticias de las consolas espero que les haya gustado dale a like suscríbete y sobre todo compartir para seguir diciendo no te olvides de que estamos aquí en las redes sociales nos puedes seguir dejar nuestro comentario y nos vemos pronto adiós gracias Gracias. 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 Y vamos con Playstation 5 la consola ya más vendida Y vamos con Playstation 5